hola amigos en esta edición me encuentro en frente del museo de la imprenta en salco a titán voy a dar un pequeño vistazo acá al parque así enfrente de nosotros estaría la alcaldía municipal como lo dice ahí ese es él la alcaldía municipal de salco a titán en el salvador y este sería su parque tienen normas de convivencia acá en el parque no fumar en esta área no animales en el área de grama sintética no bebidas alcohólicas no jugar fútbol en el área de grama sintética deposita la basura en su lugar máquinas de ejercicios no 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 y aquí tienen lo que nunca falta que es la yuca hacia este lado tenemos el puesto de policía hacia este lado tenemos la plaza gastronómica hoy es lunes entonces obviamente no va a estar concurrido como lo es un viernes sábado y domingo pues acá pueden ver esta es la plaza gastronómica en San Juan Titan vamos a ver hacia arriba vamos a ver como pueden ver están muchos lugares cerrados por la razón de que estamos en un lunes ya estaría un volcán ya cubierto de neblina como siempre suscribanse a mi canal se los agradecería mucho y tendría la oportunidad de firmar muchos vídeos más en diferentes partes de el salvador y el mundo pueden ver otros vídeos de lugares anteriores que he visitado en otras partes del mundo tales como en Perú, Panamá, Honduras y muchos otros países incluyendo también Inglaterra, Francia, Italia esto es entonces el gastronómico de Salcoa Titán qué tal aquí sí está abierto eso podemos ver que sí hay comida mucho para acá y así es Salcoa Titán en este momento vamos a visitar el museo de la imprenta estará disponible después de este aquí sí ¿no? ¿no? Gracias.